Saludos, acá andamos nuevamente en la pista de la gandola, ahorita vamos a entrevistar a los trabajadores para que nos cuenten de su experiencia en este trabajo, a toda la gente que no se ha suscrito al canal los invito a que lo hagan, ya que acá vamos a estar subiendo videos de trabajos actualizados acá en el estado de California, y también los invito a que le den like a este video, nos dejen un comentario, y también si gustan pues también pueden compartir, saludos a todos ustedes, gracias por su apoyo, que Dios me los bendiga. ¿Y nos puede dar un breve tutorial de cómo se hace ese trabajo? Pues este nada más, es muy caro esto, los vueltos casi estaban pegados a la corona. ¿Qué es eso de corona? Porque es esta parte, la viña. O la parte de la viña, esa es la única fruta que se les está permitiendo quitar. Sí, esa es la que tiene más azúcar. ¿Y ya la fruta que está acá la dejan? Ajá, no tiene mucha azúcar. Y pues nada más, ahorita andamos cortando esto, lo que está pegado a la corona. Y esto, se vamos haciendo ahorita por acá. ¿Y acá les están pagando por las bandejas o cómo es la paga acá? Por cajón. La pagan por cajón. A ver. Mi precio está, acá, ven por... Y me imagino que acá también andan por equipos, ¿vean? Sí. Entonces les van a andar por equipos. De a dos a a cuatro. Y cuando andan por equipos, ¿cuántos viajes se logran hacer ustedes? Pues a veces. Unos cuatro o cinco. Más o menos creo que sea... Por ordíga o a veces más. Pero lo que andamos haciendo. Más o menos. Y así andan todo el día cargando estos botes pesados. Todo el día. Y con la calor que está, todo lo que da, ¿verdad? Ajá. Está calientísimo ahorita. Sí, está. La calor está fuerte. Ahí vamos. Y entonces, ¿cuánto se gana un individuo acá en el trabajo? O una persona, ¿cuánto se gana? Decimos. Ahorita nos... Unos 140. Unos 140, 60. ¿Y usted ya lleva tiempo haciendo el trabajo este o es su primera temporada? Sí, ya tenemos un rato haciendo este trabajo. ¿Cada que comienza la temporada usted ya sabe que va a trabajar acá? Ajá. Sí, sí. Cada que empieza la temporada venimos. ¿Y ustedes de dónde vienen de acá? ¿De fresno, madera? Ah, ¿de Ruyi? ¿Vienen desde Ruyi? Sí. ¿Y usted se viene manejando o vienen por reyes? No, vienen manejando. Ahorita con el precio de la gasolina es más conveniente venir en un carro lleno, ¿verdad? Sí. Pues no, yo está bien caro de la gasolina ahorita. Sí, está bien caro ahorita la gasolina. Ajá. Pero vosotros tenemos que trabajar. Eso sí. Es el agua de la famosa pizca de la uva de la gandola. ¿Y acá cómo es ese trabajo? ¿Nos puedes explicar más o menos? A 21 dólares el ven. ¿Y ustedes andan trabajando por equipos? Somos tres. Son tres. Ahorita somos tres. Y en tres personas, ¿cuánto se hacen al día? Ahorita llegamos con estas cinco viajes. Cinco viajes. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Entonces a las once, ¿cuánto ya ganaron ustedes? Como 130. Como 130. ¿De lo que está saliendo ahorita? ¿Hay veces que ganan más o...? Sí, dependiendo de este, pues... También dependiendo de la persona, pues, de cómo le eche de gana. De los viajes ya estamos, ya. Ese trabajas por equipo. Sí, ya que en la tabla, pues, ya depende de uno. Ya, ya que no fue la persona, pues... Pero igual acaba recorriendo surcos largos, ¿vea? Tan largos los surcos. Sí, pues, sí. Igual en la tabla, aquí sale el muro, nomás, pues... Echándole gana, pues... Echándole gana. Y algo que le querías decir allá a nuestra gente que te va a mirar en el video. Salud para toda la gente de Oaxaca. Aquí andamos, este. Echándole gana. Sí, pero con qué habilidad tienes para cortar la fruta. Anda recio, ¿verdad? No, pues, ahorita. Anda recio, ya. Sí, ya. Y ya está haciendo el cabecito, ¿viste? Acá nomás están quitando la fruta que está entre medio de la viña, ¿verdad? De dónde eres tú, primo? De Oaxaca. De Oaxaca, ¿de qué parte? De... Casi pegado al mismo que Antepec. Miren qué rapidez para piscar la uva, qué velocidad. Este es uno de los más rápidos para piscar la uva. ¿Ya cuantos años de experiencia? Este es el primer temporada que estamos haciendo esto por un año o cuatro años. Ah, ya cuatro años. Ya. Este año sí dio mucha uva, ¿verdad? Sí, está cargadito. Sí, está bueno. Miren. Lo están pagando barato. O lo están pagando a barato. Pero sí salen los del día, ¿verdad? Sí, los del día sí salen. Miren qué rapidez para piscar la uva. Miren, a decir, mero anda la raza con todo. ¿De dónde es esto? De Oaxaca, primo. De Oaxaca. ¿De qué parte de Oaxaca? De Pucla de Crespo. Pucla de Crespo. ¿Ya cuantos años lleva haciendo este trabajo? Ya 23 años. Ya 23 años. ¿Usted ya es un experto para la pizca? Pues ya hacemos la lucha, no rinde mucho, pero la lucha la hacemos. Es todo. Y es muy rápido para piscar la uva. Es más o menos. Hay otros que son más ligeros que los demás. Que yo. Son que merecen más rato de la venta. ¿Ya qué nada, pero sí? ¿Qué sale algo? Echándole ganas y sale los del día. Sí, sí. Miren qué rapidez piscan estos paisanos. Mis respetos para ellos. Son muy buenos para trabajar. Miren, puros veloces aquí en la cuadrilla. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde es? De El Salvador. De El Salvador. Sí. ¿Y a cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo? Como dos años creo. Como dos años. Sí, cuatro. ¿Y aquí cómo es la paga aquí? Está pagando a 21 en vent. A 21 cada vent. Sí. ¿Y cuántos ventes hacen ustedes? Hacemos como de a 5 a 6. De a 5 por persona. Sí. ¿De cuántas personas andan en esta cuadrilla? A otras dan 3. De 3 personas. La mayoría anda de 4. Oh, andan de a 4 y de a 3. Para todos los de Pénjamo, Guanajuato. Para toda la raza de Guanajuato. ¿Cómo cuánto más o menos pesa esa caja, esa bandeja que lleva ya llena? Yo creo unas 70 libras más o menos. Y está pesada, ¿verdad? Sí, para ir con el calor, pues no está. No pesa ni para aguantar. Está caliente ahorita. Ahí le hacemos la lucha. Con lo que podamos. Miren, gente, para que vean cómo se vienen a barrer los dólares acá en los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.